Tener una motocicleta es una responsabilidad y un compromiso con tu seguridad y la de los que te rodean. Harley Davidson te da ayuda para el camino. Esto es Harley Tips. Todos hemos pasado por la embarazosa situación en que la motocicleta se te va de lado. Y al calor del penoso momento intentamos levantarla como si nada hubiera pasado. Pero no, aquí te mostramos la técnica correcta para que tú, tu dignidad y tu motocicleta estén de pie sin lastimarse. Chécate estos Harley Tips. Como ya lo dijimos, puede llegar a pasar que la motocicleta se vaya de lado y que intentemos levantarla estando frente a ella, tirando del manillar y del asiento. Grave error. Ya que no lograremos jamás levantarla y lo más probable es que le arranquemos el asiento o doblemos el manillar. Además de que nos podemos lastimar la espalda o el cuello. Recuerda que esos 200 o 400 kilos no son poca cosa. Para tener mejores resultados, te recomendamos una técnica en la cual utilizarás tu trasero. Sí, como lo escuchaste, el trasero. Y es de la siguiente forma. Te colocas casi sentado en el piso con tu espalda hacia la motocicleta, con las piernas y rodillas retraídas, sujetando con una mano el manillar y con la otra mano el costado de la motocicleta. Ten cuidado de no tocar nada caliente. Una vez bien sujetados el manillar y el costado de tu motocicleta, comienza a extender tus piernas. Levántate, contraponiendo fuerza con el piso. La fuerza la harás con los muslos, brazos y piernas sin comprometer tu espalda. Por supuesto debes de ser muy cuidadoso y subir lentamente, ya que si te pasas vas a acabar tirando la motocicleta hacia el otro lado. Una vez que tengas de pie la motocicleta, despliega la pata o periquete de inmediato. En caso de que la motocicleta se haya caído del lado opuesto del periquete, primero despliegalo y después procedes con esta maniobra. Ahora, sóbate el orgullo y sigue tu camino. En el caso de una caída, más vale estar preparado. Harley Davidson te recomienda el uso de una defensa que evitará que la motocicleta se vaya por completo al suelo o dañe componentes al impactarse, además de salvar tus piernas de recibir el peso de la motocicleta. Dado que la estructura de la motocicleta debe ser firme, los pesos de las mismas oscilan entre los 200 y los 400 kilos, por lo que lo más conveniente es salvar las piernas antes que la misma motocicleta. Es importante que siempre que salgas a rodar, lo hagas con zapatos adecuados, ya que si no cuentas con una suela antiderrapante, te será más difícil realizar esta maniobra.